¿Qué pasa, Battlefrontianos? ¡Ay, madre mía, qué ganas tenía de llamaros yo así, eh! Madre mía, es que... Sois mis jugones todavía, sois mis jugones de Majorset Gaming Pero sois mis jugones Battlefrontianos, ¿vale? Y eso lo aprecio muchísimo Entonces, bueno, ya estoy con todos vosotros de vuelta con el estado de Battlefront 2 Grabándolo un poquillo para daros mis primeras impresiones de lo que ha sido El cómo habéis acogido, ¿no? Este nuevo canal Y bueno, pues, muy bien todo, muy bien todo Hay quien quiere que lo enfoque 100% a Battlefront Hay alguno, bueno, alguno, ¿no? Mucha gente, de hecho, que apoya la idea esta, ¿no? Que dejé caer, que también os cayó muy bien De, a lo mejor, meter algún que otro juego de Star Wars de vez en cuando Entonces puede que sí, efectivamente termine haciéndolo Lo que sí me habéis dicho Y es una cosa, bueno, prestaré atención a eso mismo Pero bueno, ya tenía pensado hacerlo, aunque no me lo dijerais Era el no olvidarme de los anteriores Battlefront A pesar de, bueno, de que saliese el nuevo Una cosa os voy a decir, para tema de directos O sea, para hacer un directo Como el nuevo, digamos, encaja mejor con el programa de grabación El OBS, el Open Broadcaster tal Pues puede que esté más indicado Ya os digo, para eso, para directos Pero, sin embargo, vídeos como este que puedo estar haciendo ahora mismo Avisos, lo que sea Pues, oye, sin ningún problema puedo seguir dándole al tema Además que existe muchísimo, pero muchísimo contenido De los anteriores juegos Y no lo digo por los juegos en general Que realmente no tienen tanto contenido Sino, más bien, más que nada Por el asuntillo de los mods De los mapas Que le dan muchísima vida Y existen muchísimos O sea, yo os lo digo porque he estado jugando La de Dios A estos juegos, ya os digo De pequeño, o sea, yo llegaba del colegio Y no hacía otra cosa De hecho, intentaba hacer los deberes En la clase siguiente a la que me lo mandaban Para no llegar a casa con deberes Y entonces poder viciarme todo el día A Battlefront Entonces, bueno Eso Por un lado Y qué más, qué más Qué cosillas más comentar O sea, eso era, digamos El punto más interesante ¿No? El tema de seguir dando caña Al Battlefront 2 Al Battlefront 1 Y bueno Que merece la pena comentar Por lo demás Pues bueno, ya sabréis Que tendréis aquí Ahí está Vídeos sin parar Non stopu Y es caña Callaos Ahí, toma, toma, toma Esa de la tartita de los huevos Que me estaba atacando Y bueno, qué deciros Me habéis recomendado Que bueno, que avisara Digamos, de forma oficial En Mayor ZGaming Y yo es que, bueno Pues ya avisé De todo el asunto ¿No? De lo que venía siendo Battlefront ESP En las redes sociales De Mayor ZGaming En mi Twitter personal Pero no había hecho Pero no había hecho Ningún vídeo al respecto Y bueno Como soy youtuber Al final La mayor permeabilidad De público Se consigue con vídeos O sea Hacéis caso Con vídeos Porque soy youtuber Y trabajo consiste En hacer vídeos Entonces es normal Si no os preocupéis Eso ya lo tenía yo en mente Y lo haré ¿Vale? Lo haré Entonces de hecho Hoy mismo Mientras estéis viendo este vídeo Deberíamos tener otro vídeo También en Mayor ZGaming Avisando De que, bueno Ya está operativo El listo de operativo Battlefront ESP Y me da que voy a morir Antes de llegar al No, 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 no Me cago en la puta Bueno Para los que no sepáis del tema Estoy jugando, ¿vale? El mod de The Dark Times También conocido como Dark Zone O sea Hijo oscuro Que nos ponen los tiempos Bueno De lo que era La historia del Battlefront 3 Y de Forza Unleashed también Entonces, bueno Es una modificación Que viene incluida En el compendio De mods Conocido como Ultimate Star Wars Battlefront Ultimate Pack Entonces, bueno Os dejo en la descripción Como en mi canal De gaming variado Mayor ZGaming Pues Todo lo que necesitáis Saber Para poder instalar Todas esas modificaciones Fijaos que ahora mismo Estamos con un Z95 Es básicamente Un caza ligero De los tiempos De finales De las guerras clon Que luego Más adelante Se siguió utilizando Como incluso Transporte personal Entonces, bueno Fue uno de los primeros Cazas de la rebelión Por así decirlo Entonces Aquí le tenemos Y fijaos la cabina Qué bueno Tú muere Ah, no Que este no pilla Es cierto Me cago en la leche Es que el Z95 Es más malo que el hambre Yo os lo digo Y aquí La verdad es que En este mod Lo han sacado muy bien Porque es Es más malo que el hambre Tal cual como debe ser Ah, mierda Quería ser yo El que se cargara La fragata victoria Bueno, da igual Soy feliz Soy feliz Ey, 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 ey Me están reventando Vale Entonces Luego me habéis estado pidiendo También Pues eso Que saque Ah, sí Esta era otra cosa Que quería comentar Por eso iba comentando Ese asunto Que saque por ejemplo A lo mejor Algún que otro vídeo De Kotor Que si me voy a dedicar En este canal A hacer vídeos de Star Wars Y sobre todo De Battlefront Pero en algún momento Sacaré otros juegos de Star Wars Pues que le dé caña A Kotor Entonces, bueno He recibido Comentarios Que hablaban De la posibilidad De que fueran a Hacer un remake De Kotor Vale O sea Más que un remake Bueno, pues un remaster Que le vayan a subir Los gráficos Y tal Y ponerlo todo jugable Para hoy en día En ese caso La verdad es que Yo sería el primero En hacerlo Me lo pido Vale O sea, me encantaría Hacer gameplays de Kotor El problema Es que yo ya intenté Llevar a Mayor ZGaming El asunto De El Kotor 2 Porque no Llegué a terminar En el Kotor 2 Y me hacía ilusión jugarlo Pero en juegos Digo, en juegos modernos En ordenadores modernos La verdad es que No va bien No va bien O sea, no Es una pena Pero es un juego ya Bastante antiguo No me acuerdo Si en torno a 2007 O incluso después O bueno, por ahí La época del 2000 y pico Y se nota O sea, ahí se nota Y no se puede jugar Se crasea Tiene fallos Entonces Si vuelven a hacer Algún juego de la saga Kotor Si hacen un remaster O tal Pues la verdad es que Me lo pensaría Y os digo Seriamente Pero en el momento Bueno, sería más o menos Sobre todo Jedi Knight Yo diría lo primero Que me encanta Ese juego Sobre todo multijugador Le da mucha caña Al tema Y Y me encanta También Hay muchas mods Que podríamos Explorar en ese aspecto Podría tener incluso Su propia serie ¿Por qué no? Y bueno Pues no sé Empire at War Que a mí siempre Me han conocido mucho Por la estrategia Y bueno Aquí unimos Dos de mis grandes aficiones ¿No? Star Wars y Estrategia Aunque bueno Ya tenía una Digamos Campaña Que finalizar Una conquista galáctica Que terminar En Major ZGaming Así que bueno No está ahora mismo En mi lista de prioridades Para Battlefront ESP O sea Más bien O sea Yo prefiero Pues como me estáis viendo Enseñaros aquí Diferentes partiditas Bien guapas Ahora mismo estamos En la batalla espacial Sobre Nar Shada Ahí vemos Nar Shada Y ahí está Otro planeta Que es Nal Juta Entonces De verdad Purísimo amor Y poco más Tengo que deciros Así que bueno Ya estaremos pendientes De nuevos comentarios Espero Y nada Ya sabéis Apoyad el canal Con un buen like Suscribíos Y comentadme Que tal vais viendo Cada uno de los mapas De mods Partidas y todo Y bueno A ver cuando llegue ya El nuevo Battlefront El de DICE Pues ya apetarlo Ya completamente Entonces yo me siento Muy feliz O sea Ahora mismo No me siento Como si estuviera Jugando Estados Battlefront 2 Me siento como si estuviera Jugando aquí Battlefront DSP O sea Ya me siento Como dentro del canal O sea Estoy grabando esto Luego lo subiré Pero Me siento como si estuviera Ya dentro O sea Esto está Totalmente dedicado O sea Me siento libre Puedo spamear Todo el Battlefront Que me dé la gana Espera tú Cabrón Ven aquí Vamos a por él Lo bueno en el Z95 Es que tiene Bastante buena movilidad Y además es un caza Que aparece También en el Empire at War Como uno de los Cazas piratas Si no mal recuerdo Ahí está Vale Y bueno aquí Estamos con esas Típicas Y tan queridas Batallas espaciales Vale Que no hay por qué Por esa tan tiquismiquis Ya os digo que No las voy a echar en falta En el nuevo Battlefront Porque va a haber Batallas aéreas Y además yo supongo Que si tanto La gente sigue pidiendo El asunto De las batallas espaciales Antes o después Meterán algún DLC Donde las saquen No creo que Electronic Arts Sea tonta Entonces antes o después Se me enteran al tema O sea Yo lo de las guerras Clon O sea es algo que lo veo Cantado Y antes o después Espero que metan Digamos Movidas del episodio 7 Porque es que les conviene Les conviene Conecta con la película Es que es de sentido común Entonces Bueno ya veremos Que es lo que terminan haciendo Tendremos que ver Cuáles van a ser Digamos estos Packs de expansión Y nada Aquí estamos bombardeando Con una de estas Alasía antigua Que las vemos Es de las guerras Clon O sea el diseño De las alasía O sea viene de las guerras Clon Y lo vemos en la En la serie de De 3D De las guerras Clon Así que ahí estamos Venga Media vuelta Y ahí está Vamos a cargarnos Ya al crucero Victoria Y pima Cabum Bueno Pues esto parece Que no lo estamos Causando mal Lo que pasa es que Estamos empatados Aunque bueno Ya sabéis Las batallas espaciales Yo nunca he considerado Que en el Battlefront 2 Fueran un reto De la re hostia O sea simplemente Tú estás aquí Y ya está Y le das caña Y amor Lo que estoy viendo Es que todavía están Operativos los escudos Entonces Bueno da igual Yo creo que simplemente Si voy mermando El asunto Antes o después Caerán No necesito ir adentro Y cargarme el escudo Especialmente En esta modificación Que no tengo bombas Contemporizador Entonces No me va a salir rentable Irme adentro Y reventarlo Desde el interior A ver venga Media vuelta No por abajo No hijo de Buena madre Uy Uy que hostia me he pegado Que hostia me he pegado A ver venga Aquí Eso es Vale 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 Y ahora arriba Eso es lo que yo quería Claro que sí Vale Lo tenemos Lo tenemos Dentro de poco Escudo fuera Escudo fuera Escudo fuera Vamos Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora vamos a pegarle Con fuerza Vamos Tete Tete Nada oye Bueno vamos a por este Otro sitio O sea Siempre hay que cargarse Las zonas estas O tú esquivas Los cazas Es cierto que da puntos Dogfighter Pero Por cierto Me acabo de quedar Sin misiles Me acabo de dar cuenta Que putadón Tendré que robar Algún bombardero imperial Vale Vamos a ello Hostia El tiraco que he recibido Ahí Venga Vamos 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 Aquí esto como si fuera Una trinchera Y luego nos metemos Y Ale Cuidado Madre Ahí Al límite Vámonos Espera de un momento Corre 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 El bombardero Hijos de puta No me dispares Ahora Es que aquí Vale Esto porque a lo mejor No os lo conocéis Pero es que aquí Los soldados están Terriblemente chetados O sea El imperial lleva Un Una metriadora Flipante también Así que Cogeremos el x-wing Que supongo que podrá Hacer el trabajo Bastante bien Aunque sea con los blasters Normales Y luego ya Diez misiles O sea Diez protones de energía De estos raros Es que Misiles de protones Es que Me resulta raro Llamarlo misil de protón O sea O protones de torpedos O torpedos de protones O Yo me lío entre las palabras De ahí Ahí está Torpedos de protones Eso es Torpedos de protones Es eso Vale Vamos O sea Quiero Quiero ganar puntos Quiero ganar puntos Que luego Es lo malo Estas batallas espaciales De Star Wars De Battlefront 2 Que se pueden hacer Aburridas por esto O sea Yo me acuerdo Cuando jugaba Con mi querido amigo Jesús O sea Cuando Tendría pues eso 15 años Así Y La cuestión era esa Yo decía Venga Vamos a hacer una batalla espacial Y dice No Tío Que eran muy Que son muy aburridas Es que en realidad Si os fijáis O sea Está muy hypeado Y muy bien considerado El Battlefront 2 Pero en realidad Las batallas espaciales Son un coñazo O sea Quiero decir La IA No es casi competitiva O sea Nadie me está intentando cazar O sea Si algún Digamos Misil me alcanza Es por casi Pura potra Y bueno Pues las naves son estáticas No van a huir de mi O sea No tengo que adaptarme Al movimiento O sea Simplemente Pues yo le voy pegando tiros Y cuando baja la vida Pues ha bajado Y ya está Se acabó Entonces luego también El tema de la vida Pues es un coñazo Y tampoco llegas a ver La destrucción Del propio crucero O sea Cuando te cargas Los signos Estos aquí Más importantes Las partes más vitales De lo que viene siendo El asuntillo Pues dices Vale Genial Ya he ganado Pero no ves Partirse en dos El destructor estelar O lo que sea Las corbetas Y cruceros menores Si Pero el destructor O el crucero Bon calamari Pues no Por ejemplo Entonces Bueno Voy a irme Por la retaguardia Oye En serio El bombardero Tai Solo lleva 10 misiles Que tercer mundista Ya puede Hostia Bueno Pero pega un huevo Vale Ya está Hostia Madre mía En esta modificación Lo que pega aquí El bombardero Tai Vale 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 Pues vamos a utilizarlo Vamos Nos hacemos todo el trabajo Vamos Si señor He estado por aquí Y placa Ya está Hostia Al final reventa El cabrón Vale Por arriba Y ya está Victoria Al final hemos terminado Antes de lo que yo pensaba En fin Espero que os haya gustado Espero que ya Os estéis empezando a sentir Más y más cómodos Aquí en Battlefront ESP Así que lo dicho Suscribíos Matede un buen like Dejadme un comentario Y nos vemos En la próxima YIHA ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!